Tenemos allí los títulos y le damos la bienvenida a este semanario El Vecinal de General Rodríguez que nos va a acompañar como semanario una vez por semana, por supuesto El Vecinal tiene noticias sobre algo que ocurrió, que se conoció por lo pronto la semana pasada y tiene que ver con robos en los galpones donde se guarda material municipal Controversia entre un funcionario y un empleado por el robo justamente de autopartes de este depósito que te estaba diciendo, es el secretario de seguridad, Luis Villone que acusó de delincuente a Alejandro Maule y este respondió que quienes se llevan los respuestos son gente de su entorno General Rodríguez que es un pueblo prácticamente así por lo menos los habitantes de esta hermosa localidad del oeste del conurbano bonaerense lo viven diciendo, vamos a comprar al pueblo, llévame a la plaza del pueblo Bueno, el funcionario que aparentemente deja el gobierno el 10 de diciembre porque Darío Cubar no logró una buena performance en las elecciones PASO, le dijo delincuente a un empleado Se van a cruzar en la plaza, yo sé lo que les digo, cuídense Vamos más abajo No hay atención administrativa en la sede local Conflicto en ANSES por el despido de un empleado También ocupa un espacio importante en los títulos del diario El Vecino Bajame un poquito más, por favor Allí está la foto de los empleados de ANSES reclamando por el compañero despedido Darío Cubar perdió una pieza clave de su gobierno Sergio Fernández renunció a la Secretaría de Seguridad Asumió como concejal y formó un unibloque con tono opositor Bueno, se van acomodando las fichas Saben que no vienen bien en las elecciones del próximo 27 Por ende comienzan a jugarse ajedrecísticamente los funcionarios de los distintos municipios La lluvia no dio tregua, el temporal dejó secuelas también allí en General Rodríguez Y el último título tiene que ver con un robo Un duro golpe delictivo a un comercio de la calle Leluar Se llevaron dinero, mercadería y también algunas balanzas que tenía este comercio Son los títulos del diario El Vecinal No es El Vecinal, les dije, era un semanario El Vecinal, en este caso, de la localidad de General Rodríguez En la provincia de Buenos Aires El Vecinal, en este caso, de la localidad de General Rodríguez